Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, así que corre y suscríbete ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Jerry Mina está en Colombia. El defensa llegó a la ciudad de Cali el sábado antes de comenzar el proceso de recuperación de su lesión. El Everton le dio permiso a Mina para visitar a su familia por cuatro días antes de volver a Inglaterra para empezar las terapias y ejercicios de fortalecimiento. Recordemos que se estima que el tiempo de recuperación del colombiano será de seis a ocho semanas. Colombia cerró con derrota su peor actuación en un sudamericano sub-17. Ante Paraguay, la tricolor perdió por la mínima diferencia y se despidió del torneo con cero puntos de 12 posibles. ¿De quién es la culpa de estos malos resultados? Responde en los comentarios. La hinchada del Borussia Dortmund es una de las más fieles en el mundo y sus tifos son característicos. Este fin de semana no decepcionaron con uno que sirvió de inspiración para que el Dortmund le ganara al Wolfsburgo y asumiera liderato de la liga. Cuando era niño mi padre me llevaba a los partidos, como su padre lo hizo con él. Era el mensaje que se leía en el tifo previo al encuentro. Esto fue todo por ahora, no olvides contestar la pregunta que siempre dejo en la caja de descripción. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.